¿Qué es lo que se ha convertido en el área de cocina? Bueno, sin lugar a dudas, Lanzalote, siendo una isla que se dedica al sector turístico, demanda cada vez más de mejor servicio en la restauración y yo creo que es bueno que el Cabildo y el gobierno canario se impliquen en la mejora de los servicios que damos en los restaurantes de la isla.